Es verdad que vino Frank, se me ha olvidado decir Vino Frank en capítulos anteriores Que fallo Y está embarazado, diréis en serio Frank no lo quiere admitir, vale, esto lo comento como dato Eh, Frank No quiere admitir que está embarazado Pero, tú y yo En petit comité Está embarazadísimo Está, vamos Que si está embarazado, pues tiene Al menos cuatro bebés Es que le han metido sondas por el culo A más no poder, eh, yo os lo digo Yo es que me da pena, Frank Eh, es muy posible que cuando Luego me ha dicho que luego se metía por la tarde Porque le he preguntado también a A Willy Fargan Y me han dicho que como estuviera ayer, hoy no estaban Pero bueno Eh, luego se meterá a Frank Me sabe mal Porque claro, claro Efectivamente, han experimentado Con su culo Y no, Frank es que es muy orgulloso Tío, me sabe mal, pero Frank es muy orgulloso No lo quiere aceptar Yo, venga, Frank Que da igual, tío Que estás embarazado, tío O estás embarazado Me cago en la leche ¿Cuántos waterdrop buenos hemos hecho? Ya unos cuantos, eh Eh, si estás embarazado no pasa nada, Frank Ah, pero no No lo quiero admitir ¿Os acordáis que la voz la tenía así diferente? Igual ahora ya la ha cambiado hoy Pero Todos sabemos que esa voz Algo oculta Vale, necesito el siguiente Hacerlo un poquito más Gracias por ver el video